Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os voy a traer explicando un producto y explicando cómo se usa para sacarle el mayor partido. Es un producto que muchos habéis usado, pero a lo mejor lo habéis usado de una manera que os ha funcionado, pero os voy a decir cómo sacarle el máximo partido. Así que no me enrollo más y entro vídeo. Vale, pues el producto del que venimos a hablar hoy son estas toallitas de lavadora antitransferencia. ¿Vale? No sé si se verá del derecho o del revés porque estoy con la cámara selfie, pero bueno, toallitas de lavadora antitransferencia de color. Estas son de Bosque Verde. Estas son de Mercadona, ¿vale? Venen 20 y cuestan 2€. ¿Vale? Como veis he roto esto. Mira que viene aquí un clic, pero vamos. ¿Qué os digo? Las hay en muchos supermercados, las hay en Aldi, las hay en Lidl, bueno, y en muchos otros que podéis encontrarla con diferentes precios, más cantidad, menos cantidad, lo que sea. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta toallita? Bueno, es muy sencillo. Aquí atrás las toallitas son para que no se mezclen los colores. Por si por ejemplo tenéis que lavar colores claros y no os fiáis, pues metéis una toallita y os coge el color. O si queréis lavar colores claros como celeste, rosita y eso, con colores más oscuros como rojo, marrón y eso, porque no tenéis mucha cantidad y solo queréis hacer una lavadora, pues esto os facilita hacer una lavadora en vez de tener que hacer dos. ¿Vale? Como veis aquí, indica una toallita para colores claros y de dos a tres toallitas para colores resistentes o intensos. ¿Vale? Pues ya está. Esto, ¿cómo lo usáis? Pues abrís la lavadora, ponéis la ropa y ponéis la toallita. O ponéis la toallita y luego metéis la ropa en la lavadora, como normalmente hacéis. ¿Vale? Una vez con esto se pone a lavar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estas en concreto tienen una peculiaridad que la... Bueno, te vienen las instrucciones como una peculiaridad que las otras no te especifican. ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues mira, os lo voy a decir. ¿Vale? Os voy a leer el apartado de consejos de lavado. ¿Vale? Utilizar en ciclos con... ciclos de lavado con temperaturas menor a 40 grados. ¿Vale? O sea, hasta 40 grados lo podéis usar. Que yo os recomiendo usarlo a 40 grados porque así tenéis el máximo potencial de esta toallita para utilizar lo máximo posible. Utilizar la bolsa red para la lavadora. Eso significa que si tenéis una bolsita de estas como de hilo o de malla, pues metéis las toallitas ahí y lo metéis en la lavadora. Por si vuestra lavadora el hueco entre el tambor y la goma es bastante y se puede tragar la toallita. Pues es como para proteger la lavadora de que no se atasque. ¿Vale? Está la ambulancia por ahí o los bomberos o la policía. No usar en secadora. Estas toallitas no sirven para usar en secadora puesto que son para transferencia del color, no para dar perfume. ¿Vale? Como en la secadora no se mezclan los colores. Esto no sirve. Finalizado el lavado, sacad la toallita de la lavadora inmediatamente. Esto, o sea, la usáis y en cuanto termina la lavadora sacáis la toallita y la tiráis. No la dejéis en la lavadora porque a lo mejor el tinte que haya podido coger de la ropa, si está con la ropa en contacto húmedo, pues puede volverlo a soltar. ¿Vale? Y obviamente no son reutilizables. Tú las usas una vez y a la basura. ¿Vale? ¿Qué os digo por aquí? Pues mirad la etiqueta que viene. No dice verá bien. Bueno, pone 40 grados, no lejía, no secadora, no plancha y no limpieza en seco. ¿Vale? Pues o sea, podéis usar la lavadora hasta 40 grados. Yo os recomiendo 40 grados porque es como da el mejor resultado. ¿Vale? Como a mí me ha dado el mejor resultado. Y nada. Poco más. ¿Vale? También de precio. Pon aquí. ¿Para qué sirve este producto? Os voy a leer tal y como lo especifica Mercadona. Voy a encender un momento la luz. Y pone reduce el riesgo de posibles teñidos accidentales por la pérdida de color de las prendas del lavado. Pues eso pone. No pone mucho más. Pues nada. ¿Qué os voy a hacer? Aquí tengo unos consejos de cómo se vale la ropa más o menos. ¿Vale? También obviamente esto es para separar colores claros de oscuros o entre colores claros o entre colores oscuros. No vayáis a meter ropa blanca con ropa negra y le pongáis esto porque la ropa blanca se va a poner gris aún así. ¿Vale? Pues nada. Voy a pasar a haceros una demostración de como lo uso yo. Y ahora volvemos. ¿Vale? Turns a ver. Gracias por ver el video. ¿Veis? Ya ha acabado la lavadora y ha atrapado este color. No sé si se apreciará bien, pero está rojo. La ropa ya está bien. Ya les he sacado la lavadora. Voy a separar para colgar alguna y otra para secar. Espero que sepáis que así funciona y la ropa no se me ha desteñido nada. ¿Qué tal os ha parecido? En el video no se aprecia muy bien el color de la toallita, como rojizo. Ya os digo que esa fue en la prueba del lavado que yo hice. Luego la he utilizado para lavar otra cosa que veréis en el video más adelante y veréis como soltó mucho más y las toallitas se quedaron de mucho más color. ¿Vale? Dicho esto, pues nada, lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Esta trae 20 unidades y vale 2€. En Aldi están a 240, 260 y trae 24 o 26. Está bastante bien. Las hay de marcas. Las hay de marcas blancas y bueno, pues esto ya es. Y usándolo y probadlo. Si tenéis lavadora o secadora, como en mi caso, y queréis lavar y secar, programáis el lavado. Si queréis usar estas toallitas, programáis el lavado. Esperáis que termine sacada las toallitas y luego programáis el secado por separado. ¿Vale? Y si vais a sacar de la lavadora para meter la secadora, aseguraros que las toallitas no siguen en la lavadora. No siguen en la ropa. Porque si no, la secadora, pues tiene peligro. Por lo visto, te dicen que no la secadora es porque tiene un peligro de que eso pueda, como digo yo, salir ardiendo. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Que me dejéis un buen like. Que me comentéis si habéis usado este tipo de toallitas. No la habéis usado, si os ha gustado, no os ha gustado. Porque al fin y al cabo todas esas cosas a mí me gustan. ¿Vale? Al igual que me gusta cuando me decís, mira, prueba esto, prueba lo otro. Pues si voy a comprar, no tengo el dinero, pues lo compro y lo pruebo. Porque me gusta, la verdad. Y eso. Porque hasta ahí dejamos aquí el vídeo. Ya me vais comentando. Yo os voy respondiendo en los comentarios siempre que tenga un huequecillo. Y nada. Que hasta el siguiente vídeo y que muchas gracias por apoyar mis vídeos y por verme siempre. Así que un beso a todos y hasta la próxima.